Emergencia en el narizán, porque hay que cuidar los nenatos, que nacieron mil cigotos, y los fumantes burbujeantes. Ay, hola, perdón, estaba muy entretenida leyendo la Revistroyer. Soy la enfermera Tania, experta en cuidados neonatales. Hoy te voy a decir cómo ser una mejor mamá. Descarga nuestra revista digital, se llama Revistroyer. Ahí podrás encontrar tips y cuidados para tus pimpollos. La puedes descargar desde una tablet, tu celular, Android o iOS. También desde tu computadora, totalmente gratis. Para descargarla necesitas dos cosas, tener espacio en tu celular y estar conectado a Internet. Si la vas a descargar desde tu tablet o tu celular Android, tienes que meterte a Google Play. Y si la vas a descargar de tu iPhone o tu iPad, entra a App Store. Primero, tienes que buscar la lupita. No, esa no. Esa. La lupita. Después, escribe Revistroyer. Ahí te va a aparecer un letrero que dice descargar. Dale click y descarga. Y cuando se descargue, escoges la que quieras. También la puedes ver desde tu computadora entrando a este link. Ahora sí, recuerda que todas las revistas son gratis. Las puedes ver desde donde quieras, cuando quieras. Muchísimas gracias por darle play. No olviden suscribirse y darle like. Igual les dejo mi mail aquí abajito para que manden todas sus fotos, anécdotas y lo que me quieran contar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y ahora sí, vamos a ver las fotos de todos los pimpollos. La 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 ¡Gracias!